muy buenas amigos qué tal estáis soy Armagedón y os traigo una información de GTA 5 online el nuevo avión que se incorporará en el DLC de los atracos a bancos será el avión Hydra este avión es un mono en plaza y puede despegar tanto como helicóptero como poder orientar sus toberas de salida a un ángulo aproximado de 30 grados de inclinación para realizar un despegue corto puede volar como un avión convencional y aterrizar como un helicóptero podrá mantenerse en flotación como el helicóptero para servir como plataforma de armas al ser un avión militar irá equipado con misiles térmicos guiados llevará también bengalas para autoprotección con estas bengalas conseguiremos que estos misiles enemigos empaten con el señuelo y así pueden poder poner a salvo el avión vamos una pasada de avión este avión tiene una enorme velocidad lo que le da agilidad al volar la velocidad máxima será de 300 kilómetros horas que se entonces será el más veloz de gta 5 online el avión será una mezcla del hidra de gta san andrés y del av 8b harrier 2 en la vida real en la imagen se puede apreciar que el láser tiene éstas bajo el fuselaje y las tomas de hidra de los trailers están en los laterales y llegan hasta el reactor trasero este diseño es utilizado en el av 8b harrier 2 que más sobre este avión pues algo muy importante su precio será de 1,7 millones de dólares una pasta así que chicos hay que ir ahorrando que este avión merecerá la pena bueno esta es la noticia que se ha filtrado y nada si me entero de algo más os lo haré saber me despido ahí os quedáis chavales adiós